Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta el sueño Yo te sigo la máquina, sí que piensas en él Pero ese cabrón no merece tu lágrima Solo déjate ver, no lo vemos Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más, que te lo hace mejor y no pelea por nada Baby, yo estoy pa' ti, mera, dímelo Si quieres que tú avances, cámeme la luz La puerta del ataúd, tienes en la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y me gusta a ti Baby, tú reza, te entrename y tú Tú no eres común, tú eres otra vuelta Dile, tú eres cosa rica, mami, estás compuesta Tu noche se presta, no quiero indirecta Yo quiero amarrarte, pero tú andas vuelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta, yo te voy a sumar Porque tú eres cara como humo de mar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón Merece tu lágrima Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Y tú no eres de él, periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por nada Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paña Pasa montes al extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un chaico Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco de allí huevo en acentos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me atro Baby, no te dé mal la vida Esa depresión, yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba Este es el sonido de EMI DJ